tranquilo soca ahora donde esta muerte tu abijón y donde esta sepulcro tu victoria porque no pudiste detener a un Cristo de gloria ay, ay, ay santo Jesús cuando usted lo tenga me confina con una vez santo Jesús Romanos capítulo 8 a la altura del verso 14 y verso 16 Aleluya no está vivo en la tumba si es una subvención es nuestra garantía por ser pagados de Dios vemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios verso 16 el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios Padre, te adoramos bendecimos tu nombre te damos la gloria Padre te damos la alabanza porque estudias Señor Padre, te doy gracias porque me interprimiré una vez más Padre de poder pararme en un altar a predicar tu palabra Padre te pido Señor en esta hora Padre que me use por de nuevo para poder hablar en este pueblo Padre que necesita la palabra Padre para benificar su espíritu y reconocer en qué posición está delante de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús el tema de la actividad es conectando el cielo a la tierra pero quiero predicar con el tema para que esto suceda hay que tener requisitos porque hablar de la palabra conexión no se está hablando de cualquier palabra se está hablando de que todo hombre que está conectado a Cristo tiene que caminar conforme al diseño que Cristo dice que hay que vivir conforme a su palabra primer hombre que pudo conectar el cielo a la tierra fue Adán Dios hizo un huerto y al hacer el huerto aleluya allí introdujo Adán y le dijo Adán toma posesión de todo lo que suscite sobre la faz de la tierra y el señore hace de todo pero excepto de un nando que hay en medio del huerto no puede comer porque el día que coma te siento que morirá ¿qué pasó? que la desobediencia la verdad lo desconectó del cielo y al estar desconectado del cielo dice la Biblia que por cuanto todos pecados ya estaban distituidos y muchas palabras ya estaban desconectados por completo del Padre pero dice la palabra de Dios que Dios dice voy a desarraigarte sobre la faz de la tierra a todos ser viviente y el único hombre que relata la palabra que halló gracias donde Dios fue Noé alabado sea Dios y otros que estaban dentro del arca por lo cual volvió a multiplicarse y a llenarse la tierra pero no había una conexión todavía directa con Dios como la había en el principio al pasar el tiempo que los hombres se multiplicaron sobre la faz de la tierra Dios vio nuevamente que la tierra estaba llena de violencia y Dios dijo que todos los decimos de los hombres eran de contigo hermano y dijo yo voy a probar el nombre por el juan ya no no voy a destruir la mierda con algo sino que horrenda cosa esta es el hermano de un Dios todopoderoso pasó el tiempo se empezaron a multiplicar los hombres pero viene un segundo Adán que es Cristo que vuelve a conectar la tierra con el cielo para decirnos nosotros que en el primero Adán que estábamos todos instituidos pero en el segundo Adán que era escrito todos seríamos vivificados y nuevamente conectados por eso dice la palabra que en el mundo estaba pero el mundo no le conoció pero a todos aquellos que le conocieron le dio potestad de ser hecho y concedió lo volvió a conectar con el cielo dice la Biblia este tema es muy profundo porque hay gente hablando de un Dios pero no lo conoce Samuel ministraba es como en presencia de él pero Samuel no conocía a Dios ¿cómo usted me dice eso? sí porque si él no se ha conocido a Dios cuando yo lo llamé recordé que aquí se alabra que tu cielo oye por eso yo digo porque la Biblia lo dice Ana no eres él yo no le había dado el privilegio de concebir un hijo porque todavía la lámpara del templo estaba prendida pero ya la lámpara del templo se estaba apagando y cuando una lámpara en el templo se apagaba había problemas porque eso significaba que la presencia de Dios se había ido no había conexión con Dios en ese templo por eso es que los pastores no pueden subir a todo el mundo en el altar de Dios porque el altar de Dios tiene que respetarse y todo aquel que se va a generar tiene que tener una conexión con el cielo para traer voz de Dios a la tierra soy mi cauta lo que pasa es que se ha conformado el sistema y el sistema está matando muchos ministerios porque dejaron de lanzar a la iglesia porque lo estaban llamados emocionistas si alguien quiere decirme emocionistas que me lo diga pero yo siempre vivo con el tan cielo para dar una palabra a aquellos que están contigo pero dice que la trayectoria de Jesús sobre la tierra era una trayectoria impresionante Jesús conectó al Padre con los seres humanos si fuera conmigo en esta tierra que era destruida porque la vida dice que todo por los días bailamos el impío pregúntense que el impío es pecado y el impío todo aquel que prate que quiera ver con el pueblo de Dios teniendo la verdad los caminos por el camino correcto y obvia como el tantito de Dios para andar en voz de su propio sentir por eso yo no creo que hay gente que vive soñando pero siempre tan rebelde tu sueño pero no me soberto voy a decir algo más fuerte el que está conectado con el cielo no llega tarde a la iglesia tiene que tener responsabilidad porque si otro te pierde por robar su teléfono tú te pierdes por robar el tiempo de Dios vamos allá porque este tema es lo que me lleva aquí a hablar conforme al espíritu dice la Biblia que Jesús tomó doce apóstoles y entre los doce apóstoles usted sabe que está la boca pero dice la Biblia que él no no se va por eso yo no me sorprendo porque una gente está dando un chaleco porque se hagan muchos demonios que juzgan el tesorero y juzgan también los sacaban y juzgan también que estaba en ese mundo el maestro pero se estaba juzgando la frente y usted cree que Jesús no lo sabía Jesús si lo sabía pero era necesario que se cumpliera la palabra de Dios cuando Jesús orando por sus apóstoles dijo padre santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad y lo acaba el padre para que lo guardara excepto el de previsión entonces nosotros como hombres y mujeres tenemos que vivir una vida agradable y perfecta antes de la presencia de Dios Cristo volverá y cuando vuelva viene a formarse a ese mismo y si tú no te pareces a Cristo lamentablemente veinte años en el evangelio que darte ni de gozarte allá afuera ni tampoco aquí adentro porque a una puerta no te puede dar gozarte que en el edad sí es cristiano sea cristiano que nunca loco tu ejemplo y es como para pasar la manera de vivir despojense despojense aquí entramos apóstol 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 el padre el autor una de las cosas que acontece dice la biblia que es Pablo antes de ser Pablo era Saudo pero él tenía algún nombre se llamaba Saudo Pablo lo que pasa es que el nombre de Saudo era un nombre de Biblia donde se mencionaba Saudo era algo terrible y para practicarle a los antiguos no podía ir como Saudo tenía que ir como la voz por Pablo un hombre que había sido vivificado por el Espíritu de Dios dice la biblia que estaba en Treballón por Amazo y cuando va en Treballón por Amazo allí tiene un encuentro con Dios dice que se recuerda a una nube resplandeciendo lo alumbra una nube resplandeciendo lo alumbra y dice que cayendo de rodillas de una vez el amor diciendo quien eres tú mi Señor lo primero que hace es caer en un llamo ante aquel que tenía el poder o tiene el poder absoluto y ante él toda rodilla se dobla y cuando ahí le dice quien eres tú mi Señor la voz le responde yo soy Jesús a quien tú persigues por cuando no me has perseguido directamente a mí pero estás persiguiendo aquello que predica y pronuncia mi palabra cuando alguien se mete con usted no lo hace con usted no va a ser aquel que está dirigiendo la vida suya y él le dice yo soy Jesús a quien nos persigue y cuando se para que hay primer punto de la caer de la rodilla que le dice Señor nadie puede llamarse sino por el Espíritu ya dice claramente lo que ya Cristo había hecho en este hombre primero que hace lo desbota de su viejo hombre que estaba viciado segundo le enseña el buen camino y fue incluido a los pies de Camariel tercero lo enseña a amar a unos a otros le enseñó el verdadero amor hay muchos de Américos que predican mucho habla mucho habla mucha lengua pero no aman a nadie si tú no amas tu hermano a quien me todos podrás amar a Dios amarás al Señor sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo lo enseñó a amar para que mantuviese la unidad del Espíritu Santo por eso usted ve que cuando Pablo hablaba a las escrituras de los puristios cuando él hablaba hablaba dando consejos para que la iglesia entendiera que ya ya ellos no podían seguir caminando en su vida pasada tenían que empezar a caminar según lo que dice la Biblia mudado en un nuevo hombre creado sin un Dios en santidad y en justicia de la verdad soy santo soy justo pero tengo verdad y que dice en el libro de los romanos capítulo 9 verso 1 verdad y buen Cristo y no miento y en Espíritu santo da testimonio a mi Espíritu cuando resulta que mucha gente predicando y usted dice predica bien pero porque hay algo en el que no me convence porque aunque muchos descendieron de no 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 eran traer y creyente tiene que identificar quien es el que está controlando su vida raro es se la pregunta ahorita me agrada para lo es maestro que tiene biblia en la iglesia y usted sabe que nosotros suprimos mucho porque cuando la gente se lo vuelve porque la gente lo que le gusta es que la gana es pero llave llave tu mensaje cuando tú no entiendes cuando vayas a la casa de Dios acércate más para él escucha escucha lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia hay que arrepentirse tenemos malos hábitos y con estos malos hábitos no vamos a conectar el cielo con la tierra y usted sabe que significa eso Pesadonisense 4, 16 el mismo Dios con voz de mando, con voz de arcángel con trompeta de Dios desesperada el cielo y los muertos escritos resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados justamente con él para recibir a nuestro Señor en la nube que el cuerpo fue tomado y el cuerpo cuando Dios hizo un muñeco ¿de qué lo hizo? ¿de qué? ahí se cumplirá este cuerpo inconductible se presentará delante de Dios porque ya no será un cuerpo porque ya no será un cuerpo mortal sino inmortal pero son los que guardan la palabra y el testimonio que está escrito en la palabra son los que serán vestidos de inmortalidad por eso yo tengo una revelación que me dio el Señor y eso es cierto no porque me lo dijo a mí sino porque cuando yo le doy la escritura y me paro la revelación me dio cuenta de algo en la antigüedad no se llamaba ningún holocausto que le faltara una uña ese holocausto tenía que está perfecto y sabe que pasaba que había un pez en el templo cuando se goce a ofrecer el sacrificio al lado venía las ovejas porque para ofrecer el sacrificio a Dios la oveja no podía estar cansada el cuello tenía que llevar la carnaja por eso cuando el espíritu entra al entrar a un palo le entra a un cuello ¿sabe por qué? porque él era el sacrificio ¡Aleluya! él es el sacrificio y como no era la costumbre él no podía quebrantarla por eso que yo le doy veo cristiano de qué no, yo no voy al hospital ¿pero te duele la cabeza? eso es falta de entendimiento declara la palabra en su casa y cuando usted aquí llegue al hospital y usted confirmará que Dios ha hecho el milagro esto lo enseñaba el amor lo enseña a vivir en una fielera unidad en el espíritu y así como Cristo llamó a la iglesia enseñando el ministerio ¿de qué? de la reconciliación es un ministerio que tú te reconcilies con tu hermano no importando la ofensa que sea amando la boca para afuera no es amor la vida dice que nuestro amor sea sin vivimiento ¿usted quiere que quiera un hermano? háblalo fácil vayan a encantar el Señor cambia transforma quita eso pero no vaya a criticar a otro para enfermar el corazón de ese hermano para después cuando usted le doy se alegre mira a él mira cómo están esos dos abrazados y tú mismo dices wow pero ¿cómo puede? entonces cuando alguien vaya a su casa la criticara a mi hermano diga le vamos a orar por él que yo creo que ganamos no orando por él que criticándolo nosotros lo que nos damos enfermando y todo el que critica a su hermano no ha conocido a Dios ni el amor del Padre está bien estos son uno de los requisitos que tiene que tener un hombre que puede conectar el cielo con la tierra aprenda a despojarse aprenda cambiar sus actitudes el amor del Padre le está crítico a los romanos quienes están mandando claramente de que el creyente tiene que vivir una vida en el espíritu por eso en otro caso Pablo dijo una palabra que me ha profundizado y me ha dejado el cuerpo a comer porque él dijo él dice que había revelaciones que recibía de parte de Dios que no sabía ser en el cuerpo o en el espíritu porque este hombre estaba tan acostumbrado a Dios que ya la referencia espiritual para él era como algo físico algo secular pero eso lo hace el hombre que se despoja por completo y deja que Cristo muere usted no ha visto personas usted lo aconseja no a mí no me cambia a nadie no te lo cambia a nadie yo soy así con todo activa arrogante prepotente dice Pablo que si alguno de vosotros padeja no padeja como homicida como ladrón o malhechor o por entreventerse en tu ajero el cristiano no puede llevar vida usted tiene que andar en el espíritu y si usted va a hablar hable solo cosas espirituales cosas que puedan edificar que no me lo ofrecen unos a otros ni pintáis unos a otros porque el contexto no sabe que lo están criticando pero la palabra es la Dios nosotros por la evidencia en la franquicia me dice a mí que no que esto es mentira y empieza a llorar a fingir una lágrima que solamente está en el momento de los ojos pero que el alma no sale porque todo el que llore desde el alma recibe un arrepentimiento todo el que llora desde el alma recibe sabe que una reconciliación y aquí y ahora mismo hay personas que tienen que reconciliarse reconciliarse no porque una mamá ya pecaba a reconciliarse es que usted sabe que la posición en la cual usted está no es agradable a Dios a usted no la llamó a trabajar para su obra Dios nos llamó hombres y mujeres jugadas en el evangelio váyanse a regalar tratado váyanse a dedicar que el tiempo se acaba y Cristo volverá por la iglesia pero mientras viene hay un hombre conectando el cielo con la tierra hay un hombre que se ha mantenido íntegro en una ocasión Cristo le dijo a Pedro que iba a edificar la iglesia sobre edificar en la iglesia la gente cree que era sobre Pedro porque Pedro les hace una palabra tan profunda que eso despertó algo en el mundo espiritual tú eres el Diego del Dios Santísimo soy y hasta los que me los besos y todavía el Espíritu Santo no está con ustedes el hombre aunque no tenía mucha letra pero tenía conexión directa por eso Dios me lo pide y me lo apreciamos aquellos que no saben de él cuando lo encendan y quedan méxicos como un profesional cuando se agonó a mí y me lo apreciamos Dios escogió para abendonzar a aquellos que se creen sabios y aquí le está hablando claro claro le está hablando si vivimos en el Espíritu andemos en el Espíritu si hablamos andemos en el Espíritu porque todos los que son guiados por el Espíritu son estrandeados porque el mundo el Espíritu lo guía y por más dulce que seamos el Espíritu Santo está ahí para ti ¿sabe lo que me está preocupando en este tiempo? que hay personas dentro de la iglesia pero hace rato me están decolentando y a veces llegan al culto y solamente traen el cuerpo pero su mente está cauterizada por la opresión de saber lo que va a pasar mañana la Biblia dice cada día para eso propio afán usted no sabe lo que va a pasar mañana porque si ha ido de placer vení hoy si ha ido de placer vení hoy y si le placer llévate hoy ¿quién va? le va a pasar como le pasó al hombre que dice eso haré derribaré mi granero y lo pondré más grande para que la cosecha que yo he hecho pueda ir pero oiganme bien lo que son espirituales que entiendan lo que está pasando ahí cualquier como decir derribaré mi granero hay una vida muchos bienes de ella regocijate él está hablando con su alma él está caminando en un cuerpo humano pero con el entendimiento espiritual él sabe Cristo que es el que está narrando la parábola le dice necio si supiera que esta noche viene que apetir tu alma y lo que tú has prometido ¿de quién será? 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 ¿de qué no vale alcanzar los dos de esta tierra y el tendrán que te muestra y le voy a dar este consejo la iglesia quiere una decadencia que nosotros necesitamos tratar de reforzar ¿cuál es? que no quieren leer la biblia no quieren escuchar la doctrina no quieren tomar doctrina en su estudio viva y usted está enseñando la escuela bíblica se vuelve todo pero una universidad sentada escuchando un hombre que hablamos de cosas terrenales usted es una otra levanten la mano los que tienen paciencia aquí los que tienen paciencia Maestro miren para atrás miren todos estos son mentirosos todos estos son mentirosos cuando tú pasas una vida cuando tú estás cocinando ¿qué tú estás haciendo? lo que pasa es que la paciencia no la aplicamos para nuestra vida espiritual pero todavía platicamos el fruto del espíritu que la paciencia todo lo que se hace en la tierra hay que ser paciente entonces usted salgan de esa zona de confort y que tú hay un hombre con paciencia usted tiene paciencia lo que pasa es que usted no la usa en la forma correcta que le debe usar entonces cada día tenemos que aprender ¿por qué la palabra el pastor Pablo dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por notumbre por esa misma razón porque cuando usted deja de congregarse si apaga el fuego del don del espíritu del Dios que es en usted por eso le dijo a ti abríbalo 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 ese fuego del don de Dios que está en ti mucha gente dice que estaba de cambio o no estaba de cambio ok y no sabemos que hay muchas veces que nosotros nos visita un desastre y muchas veces somos mujeres mías porque cada vez que damos la palabra la palabra es mi mamá y aprenda ni lo mismo que dicen en el culto que Dios habla son los mismos que se revelan cuando Dios nos manda hablar entonces ¿quién entiende? yo ahora le tengo un tema ayer ese tema yo no lo tengo ahí en mi cabeza el tema era ¿quién interpreta? todo el mundo habla lengua pero ¿quién interpreta? hay un problema espiritual hay un problema espiritual y la gente cuando le voy diciendo que Dios quien interpreta a eso o el don que tú eres atrólogo o eres mago de los que el abuco no son mandó a buscar para que interpretaran tus sueños que fue el mismo Dios y le voy a decir algo hay que cuidarse de la manera de Dios lo que no es 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 un abuco de los ojos rey de la menoria mi sieldo mi sieldo mi sieldo en el día 27 de 6 mi sieldo era cierto pero ¿por qué le dijo en Daniel otro un abuco de los ojos diferente siguiente yo lo llamo a cierto porque crié hijos y los engrandecí y ellos se retiraron contra él y el abuco de los ojos parece que se le olvidó quién era el Dios porque él dice este es mi imperio mi majestad la que yo he creado pero te digo yo le digo aún la bestia tendrán que servirte pero si en un momento cambió el lugar del abuco de los ojos por la bestia cuando lo mandó él a siete años a comer hielmo para que aprenda que solamente Dios tiene el poder absoluto porque tú cantas o ahora no creas que la gloria es tuya porque tú predicas no creas que la gloria es tuya la gloria es de Dios y no la comparte con nadie hay que permanecer en la unidad del espíritu para poder conectar el cielo con la tierra los romanos estaban haciendo a veces los que le daban su voluntad el abuco al Pablo que le dice acuérdense que el propio yo caminaba a salir mis propios deseos y hay veces que yo sienta que la ley de mis miembros se están comelando contra la ley de Dios y una repensión que le digo a los corintios que si yo en la lengua en la lengua angelical yo se le daba a la ley que en una ocasión le dice a los corintios amados puesto que tenemos tales promesas limpiéndonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Jehová para usted conectar el cielo con el que usted tiene que ser santo en toda vuestra manera de vivir guardarse irreprensible en paz usted tiene que estar en paz con todos porque no todos tienen paz con usted y el texto dice que si acuerda a vosotros va a ofrendar y si acordar es que su hermano tiene algo contra usted usted contra él déjelo frente a parte y va aquí y reconciliase con él no porque yo no he hecho nada y él pasa por el lado y uno me saluda salúdalo tú porque el que es cristiano eres tú el que está conectando el cielo con la tierra eres tú siempre van a venir guerra contra el hombre que guarda la palabra de Dios pero si no hay no hay victoria sin perfección de los dones por eso yo hace una pregunta ¿quién repreta? el que dirige reprende el diablo el que canta el de Bolsonaro reprende el diablo los que tienen la oportunidad en el cultural reprenden el diablo el que va a presentar el predicador que duran cuatro horas para que se cumpla el predicador los haventuran cinco horas y rujen profetizan ministras cantan hacen de todo el que va a presentar el predicador tiene cuatro horas reprende el diablo y el que va a presentar el diablo ¿cuál fue el tema? no mencionaron a Dios uniculado la Biblia dice que para adorar al rey hay que hacer los dominos espirituales que exalten el nombre del Señor porque la Biblia dice no ignore las imaginaciones de Satanás ¿saben por qué? porque yo digo que la única forma que se puede reprender el diablo es cuando el el mismo espíritu nos dice reprende tal cosa entonces hay un problema porque se están reprendiendo los demonios por hábitos y ese es el problema para conectar el cielo con la tierra hay que habitar en la presencia si usted no habita en la presencia usted no puede tener presencia entonces aquí hay un problema parece que ellos han dejado de caminar en el espíritu para caminar por su propio sentido y se conformaron a lo que el apóstol Pablo tiene que escribir viva que el espíritu porque si alguno no tiene el espíritu fue de Dios y todo aquel dice Juan el abenicido romano todo aquel que se constituye amigo del mundo se constituye en el vivo de Dios no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque si alguien ama al mundo en la muerte del padre no es el abenicido yo me doy cuenta cuando una persona es espiritual sin tener que estar en la relación del espíritu pregúntame usted por qué desde que yo duró cinco minutos hablando con una persona y lo que me habla es cosas de mi madre no tiene algo porque lo que quiere es hablar de Dios en todo lado anoche en mi casa estaba mi esposo y una silla también hoy me acompaña y esas veces duraron esos hermanos duraron mis hijas en la sala y yo en la habitación porque no vi algo y yo me escribí duraron casi tres horas que en tu casa solo que se escuche sean cosas espirituales y yo le dije a ellos el secreto no es cantar fue hablar de la vida solamente tú lees la vida pero tienes que aprender a meditar la lees pero aprende a escuchar la vida dentro de ti para saber de tu espíritu voy a decir le voy a decir un secreto y a mí le voy a decir lo que yo le quería decir ahorita la revelación que me dice a tú te entiendas que no se me ha ido yo misma he experimentado escucharme a mí adentro de mi espíritu andando con el espíritu santo y lo he visto sentados los dos en una silla yo parada predicándole a un culpito ¿sabes por qué? porque yo no pongo que esperar llegar al culto por la lengua y mi espíritu en un culto razonal yo tengo que estar frente a 24 sierras con el culto de tanto el cielo por la tierra y no se puede gobernar en la tierra ni en el cielo sin que antes Dios se lo regale a su sierro y los profetas lo que pasa es que hay mucho encanchado diciendo que no profetas diciendo que Dios habló y no le ha dicho nada son mentirosos escucha bien porque además yo termino ya la revelación para que pueda durante la trompa decirle la escritura para que pueda en la primera Dios no acercaba a ningún holocausto que le faltara una única nada ¿por qué? porque ese sacrificio tenía que estar perfecto delante de la presencia de Dios recuerde que cuando el hombre pegó Dios mató la tierra por eso cuando caí bien con la ofrenda no le ha dado mucho a Dios porque ya tiene que tomar la vida por lo cual también que salió con su corazón que no se hallaba una ofrenda a Dios con su corazón que se ha expresado anterior pero cuando había llegado su ofrenda llegó por lo que se hacía sacrificio representando pero representando a un herdero Cristo esta que hay que leer la vida y Dios es un lugar uno y para así detenerse meditar quitar el autor y ponerse un tema porque puede pretener cuál es la inscripción para saber si Dios no va a ver ese periodo cuando suele un pueblo que ya no puede ganar para poder saber cuando Cristo estaba hablando a nosotros directamente con una multitud que era con nosotros pero el ambiente de Cristo no así estaba con nosotros por causa de la mujer y de la pigaja pero la pigaja no aún los perros no de la pigaja que caen en la comida del rey ahí entre vosotros me diré porque no estaba para entrar para que tuve un acceso a través de esta mujer Dios permite tomar la cosa si el náptico era todo no usaba un sacrificio o no lo perseguía con tacha regular si aquí ahora mismo hay una persona que se guarda un pie y la trompeta suena la trompeta suena donde se viene tiene que salir y crecer de ahí automáticamente porque ese cuerpo tiene que estar intacto y usted juega en Cristo con un día menos antes de la 24 donde se viene tiene que crecer en la caja porque ese cuerpo tiene que estar intacto para Dios y no le puede faltar una uña ni como que ese que el presidente no le está mal representado representando el cuerpo que está en el lado de su lado no se puede no puede faltarle cuando esa trompeta suena no puede faltar un brazo no le puede faltar un brazo y ustedes saben por qué porque en las relaciones yo veía muchos cristianos que iban a enfrentar a los cristianos y iban cantando en los presos cuando una trompeta suene en aquel día y que la gente la rompe claridad y cuando ya bajan ahí todo el mundo orando cuando yo se fue ahí mi hijo mi espíritu le gritamos escuchamos una uña hablándome detrás diciendo mira lo que va a suceder y ahí mi hijo en la caja el hombre estaba saliendo mira lo que va a suceder ese cuerpo no le puede faltar porque el chacho es pagado el precio hermano por usted por eso muchas veces una pregunta ¿qué hay en el cielo que hago por mano de un hombre? ¿hay algo en el cielo que no es un hombre? ¿está huella de Cristo? ¿está en el cielo que es un hombre verdadero y es la pidencia cuando el padre quiere destruir yo orí ya orí por ellos ¿está ahí? y no se cerrará hasta que su iglesia no sea levantada ¿por qué pasa si le pierdan? comentando el cielo con la tierra pero hay que tener requisitos igualidades que son atribuidas y a qué pesan que el padre que el padre que el padre te damos la gloria te damos la honra te damos la alabanza por el que es tuyo padre gracias señor porque me adoro mi adoro 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 pregonado proclamado Dios mío la buena nueva de salvación adoro te presento mis hermanos adoro yo te pido que los guardes que los protejas que los quiera que vayan con el Señor tu Espíritu Dios mío esté Dios mío con el Señor dame Señor tú multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ningún y se en el mundo en medio de nosotros que quieran reconciliarte con el Señor este es el momento de reconciliarte y de volver a los pies en tu Señor con el Señor y a su nombre nombre de Cristo si hay algún camino entre nosotros si hay algún camino entre nosotros que desea Cristo entre su noche dice la Biblia si uniera hoy no incluirte tu corazón Cristo es el camino del Padre porque el dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí y yo siempre digo que los lujos son mentirosos porque mamá de los lujos y los lujos le dan los lujos para que se hagan millonarios y la casa de los lujos se está cayendo pero si tu casa se está cayendo tú te comas la lujos para que me hagan millonarios juega de lujos y sale de la miseria pero dice la Biblia el aventurado el hombre que confía en Dios y no mira los obridos ni los que se les digan dan la mentiridad esos obridos balones esforzados esperando a Cristo que se fue y duermelá y en breve en breve por eso el tipo le dijo a Daniel que te meneas me calice entero pero a ti no te conciende hablar de eso dejáselos vamos en la mano que no lo que soy de su coche pero le dije a mi me place dejalo paludinar a ti que pero ya que el antiguo testamento se lo voy a revelar para Daniel por causa de toda la información que Daniel tenía Daniel enfermó porque el hombre no se puede hasta que dijo el ángel y tuvo que explicarle todo detallado y que el primer remodelo le dijo se iban a la palabra y la profecía de este libro para el tiempo del fin pero entonces aquí viene Juan el amado el discípulo amado y viene revelando todo y yo me no me imagino que usted que es así que no sabemos cuanto tiempo duró cuando cayó como muerto porque para dar una descripción así usted tiene que estar como muerto que yo digo que muerto por mucho pero déjale que está a su lado para Dios tiene como mil años y mil años como el día diario Dios no anda desesperado pero escuche esto en el cielo según la biblia de los siete seños que cuando llega el seis vuelve al otro y produce un capítulo entero en la biblia dice que el séptimo seño cuando fue abierto se hizo silencio como por mediados en el cielo ¿ustedes saben de esos mediados en el cielo? si un día como mil años imagínense media hora hace la mitad para escuchar en ese momento la oración de los santos que estaban subiendo en un incensario y dice que en ese mismo momento que subieron las peticiones la aprobó para la tienda y empezó a acontecer ya ustedes saben que ni se lo van a decir como que tiene que ir en la vida ya lo saben y eso esa mensaje nos dará después ¿qué fue lo que viste? un aplauso es una persona que me dio que me dio en la vida que me dio que me dio en la vida que me dio y eso que me dio